Nos da muchísimo gusto a los españolistas que hoy comparten el tema. El tema de hoy es Cherán Kery, que es Udepecha Grande. Cherán Kery, cinco años de autonomía por la seguridad, la justicia y la reconstitución de nuestro territorio. Obviamente una autoridad colectiva y como voy a mencionar los panelistas van a participar. En primer término es el doctor Gilberto López y Livas, que es profesor y investigador del Instituto Nacional de Biocología e Historia, Ina Morelos, articulista de la jornada, adherente de la cesta y conferencista de aquí ya prácticamente en el foro de la ciudad. El consejero presidente Pedro Chávez Sánchez y el compañero Alberto Colintes, antropólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana de Lista Parapa y acompañante de la lucha de Cherán. Antes de dar inicio a nuestros panelistas, la palabra a nuestros panelistas, vamos a hacer dos pequeños invitaciones. Bueno, primera, se invita al festejo del centenar de la Gran Revolución Socialista de octubre. Este, el jueves 14 de septiembre a las 18 horas, este, que se está, la sede va a ser en Serapio Redón número 71, que es el, es un edificio del sindicato de teléfonas traslado. Este, van a participar a la Teresa Gutiérrez de Tetsi, ministro de la UAM, Jorge Castañeda Zavala, del Instituto Mura, y Ibrahim Ford, Frente Arte de Uruguay en México, Víctor Iván Gutiérrez, el juzgado de la UAM, participando también de la Autónoma Metropolitana, y el moderador es Manuel Escalante, entonces, se hace la frente de invitación. Para el 14 de septiembre a las 18 horas, Serapio Redón 71, la referente es Metro San Cosme, caminan dos cuadras sobre, y se van sobre la calle, en Serapio Redón, a otras dos cuadras, está el edificio de Tetsi, el sindicato de teléfonas de México. Entonces, este, el otro, les invitamos a ser solidarios con los compañeros de San Salvador Atenco, para que compren su producto, que es una bebida de tradición hispánica, la fin, que está en la pancha de maíz, cacao, amaranto, no contiene conservadores, y este frasco, ciento, ciento diez y sesenta... ¿Aprochamiento? Sí, ya está aprobado por la Universidad de Chapino, y está el trámite para que le den el registro de la Secretaría de Salud. Bueno, le damos la palabra al doctor Gilberto López y Líguas, adelante. Buenas noches a todos y a todas. Es un gran gusto para mí poder estar aquí con mis compañeros de mesa, la presencia del Consejo Mayor de Cherán, la presencia de su presidente, y también ver concretarse un proyecto que colectivamente surgió a los cinco años de levantamiento, con la presentación de trabajos de algunos de nosotros, estuvimos ahí acompañando este proceso. Durante todos estos años hemos podido ya ir en varias ocasiones a la celebración del levantamiento popular que tuvo lugar en Cherán, y pues se dieron a la tarea varios compañeros y compañeras de Cherán, de tratar de llevar a lo que es el texto que hoy presentamos, pues las participaciones de varios de nosotros, pero hay que reconocer que la forma como ya se tiene en el libro, con las divisiones sobre los temas que tocan, pues hacen de este libro un instrumento más en la lucha por las autonomías de los pueblos indígenas, a partir del análisis del caso de Cherán. Bueno, los redactores, aquí Alberto Colín tuvo muchísimo cuidado de la edición, me dice que es un trabajo colectivo, pero yo creo que Alberto le puso muchísimas ganas, él hace el prólogo, la introducción, perdón, y lo que van ustedes a leer, porque me parece que es necesario que este libro se conozca, se difunda, pues primero los que intervenimos en el tema de las autonomías frente a la crisis civilizatoria, después la educación para la defensa del territorio, toda esta parte ideológica de lo que nosotros llamamos el fortalecimiento del sujeto autonómico que descansa en la educación como instrumento de concientización, y posteriormente mujeres y territorio tejiendo luchas, la gran importancia que tuvo la movilización inicial de las mujeres, que hay que reconocer que fueron ellas las que en realidad le dan el empuje, en ese día pues memorable del lanzamiento, fueron ellas quienes convocaron primero a la lucha y quienes llevaron una buena parte de todos estos años la carga de que estas fogatas que surgieron durante el levantamiento no se enfríen y se fortalezcan. Yo creo que también los artículos que se prepararon de varias compañeras, casi todas son mujeres las que participan en esta capitulación de mujeres y territorio elegiendo luchas, le dan la impronta que tuvo la participación de las mujeres en este movimiento, un último grupo de trabajos reunidos alrededor de Espojo y Guerra contra los Pueblos, que evidentemente nos hace un diagnóstico de lo que ha sido todos estos años del proceso de recolonización de los territorios contra los cuales se levantan los habitantes de Cherá, y como la cereza de un pastel excelente, las reflexiones de nuestro compañero, nuestro querido compañero Raúl Ziveki, en donde pues nos regala un texto de su autoría con palabras finales para pensarnos, dice él, aquí y allá. Yo quiero destacar la gran importancia que ha tenido el proceso de Cherán, que ha roto varios de los mitos que a veces se construyen contra las autonomías, por ejemplo, uno de ellos, las autonomías no pueden funcionar en los ámbitos urbanos, bueno, en el caso específico de Cherán, siendo municipio y la cabecera que es el que celebramos estos ya seis años de autonomía, pues es básicamente, yo diría que es una economía urbanizada, con una buena parte del mercado en su interior, se duerme con el enemigo, pero se ha logrado, pues establecer un proceso de autogobierno de estos que mandan los del cielo, y rompe el dito de que no es posible organizarse en ámbitos urbanos. La presencia, claro, de barrios bien definidos, de los cuatro barrios bien definidos, que proponen toda esta estructura urbana, nos dice que es posible, si se los proponen, si los proponen sus habitantes, pues organizarse y poder sostener un gobierno como el que actualmente tiene Cherán. Entonces, Cherán es un proceso, para mi juicio, de una gran importancia también, porque de alguna manera nos hace ver la necesidad de pasar por todas las etapas en cuanto a la relación con el Estado. Cherán pudo, incluso con abogados del propio Cherán, litigar en el Consejo Electoral de Michoacán, y ser reconocido para que no hubiera partidos políticos en el proceso de elección de sus autoridades, porque ustedes saben que lo primero que hicieron fue correr a los partidos políticos, correr a los policías, a las autoridades corruptas, es decir, establecer un gobierno desde abajo, mandatado, en donde existe revocación del mandato, en donde existe la sustitución, en caso de que alguien traicione o no siga los preceptos de las asambleas, que sea sustituido por otro, por otra compañera, y bueno, evidentemente que en Cherán tenemos un proceso de esa naturaleza funcionando. Entonces, en el caso específico de este proceso autonómico, ellos ganaron ese litigio y pueden ellos establecer sus mecanismos específicos de autonomía, siendo reconocidos, es un proceso no de facto como el propio proceso zapatista, sino es un proceso que se ha dado al cabo en pleno litigio de derechos, reconocido por el propio Estado. Esto trae peligros y retos que los propios compañeros de Cherán y las compañeras que están metidas en las comisiones, en el gobierno mismo, saben y conocen muy bien cómo es el hecho de que pueden de alguna manera utilizarse estos recursos para pretender cotar o pretender lo reconocen así, o sea, no es una problemática que se desconozca como tal, pero evidentemente que en estos seis años no ha habido una sola decisión que no sea consensada por la mayoría. Por ejemplo, hubo un problema de una, creo que hubo una inicial aceptación del mando único y de pronto, pues, los cuatro varios se reunieron y impugnaron esa preliminar decisión y se logró revertir una decisión a todas luces que iba a traer serias consecuencias para el proceso autonómico, porque los procesos autonómicos son eso, no son procesos químicamente puros que se llevan a cabo en un laboratorio, coordinados por científicos sociales, estos intrusos antropólogos que luego son tan intrompetidos que pareciera como que de ahí surgen los procesos, de ninguna manera. O sea, nosotros, si acaso, si bien nos va, estudiamos esos procesos, pero como bien se da en el caso de Cherán, pues son los pocos pueblos los que tejen las redes de participación, en este caso, por ejemplo, esta metáfora de sacar lo que fue la fogata, del hogar a la fogata, de la calle, de los lugares donde se reunían, sobre todo durante los primeros años, cuando los pobladores tenían que establecer estos reténes y había, pues, una gran tensión en la presencia, cosa que nunca hay que dejar de tomar en cuenta porque, pues, particularmente el crimen organizado, quien era, que era el que despojaba los bosques de Cherán, no ha cejado en sus pretensiones de querer, pues, volver a penetrar a Cherán. O sea, ellos saben muy bien que Cherán es el ejemplo de muchos otros pueblos, tanto de Michoacán como de toda la República Mexicana y de fuera de la República Mexicana, y, naturalmente, les preocupa que este esfuerzo autonómico tenga éxito. ¿Y por qué? Porque el crimen organizado es una corporación capitalista más que acecha a Cherán y, claro, hay amenazas, hay circunstancias en las que han tenido que sortear los compañeros del Consejo de manera tal que no es un proceso para nada químicamente puro ni de laboratorio, es un proceso vivo en el que diariamente tienen que estar realizándose todo lo que ahí acontece, ¿verdad? De pronto, y yo no sé si estoy siendo indiscreto, pero comenzaron a aparecer algunas tiendas que vendían licores, todo eso, pues, era una llamada de atención, porque evidentemente que por el uso de drogas, etc., es como el crimen organizado se ha introducido en muchísimas comunidades, no solamente urbanas, rurales, en donde, pues, se recluta fuerza de trabajo barata, los alcoholes, los que siembran, los que ejecutan, los sicarios, etc., hay una gran cantidad de comunidades campesinas reclutadas por el propio crimen organizado. Entonces, el proceso de Cherán es un ejemplo en eso y otras muchísimas cosas más que hablarán mis compañeros en la mesa, pero que tienen que ver, por ejemplo, con toda la cuestión de la importancia que se le da al proceso educativo, de la necesidad de preparar a sus propios intelectuales. Es un gran orgullo ver cómo, pues, los abogados del propio pueblo de Cherán fueron los que condujeron todo lo que llevó al reconocimiento por los órganos electorales de este proceso y cómo tienen sus historiadores, cómo tienen sus saberes. Yo acabo de terminar recientemente el prólogo de otro libro más de Cherán, y ahí es un libro impresionantemente importante que nos hace ver que lo que pasó en Cherán no es una casualidad, es decir, es una raíz puesta a lo largo de, yo diría, de centenares de años de que en Cherán estaba sembrada la semilla de la religión. Ha sido, no es la primera vez que corren a los que acechan su territorio, ya creo que son como la segunda, tercera, cuarta vez. Es decir, ellos tienen la historia de la defensa de su territorio metido en su imaginario, o sea, no está de más tener un libro hecho exclusivamente por todos los habitantes, salvo, una autora, creo que esa era de origen austriaco o alemán, ¿no? Alemán, que se casó con un chérenense y que ya está adaptada ahí, pero todos los demás son autores del pueblo. Ese otro libro ya está presentado a todos al mismo tiempo. Yo creo que todavía no salgo. Pero menciono esto del libro porque a mí me da un gran placer, un gran gusto ver que son los intelectuales, los historiadores, los sociólogos, condoctorados en universidades. Nunca digo de prestigio porque a lo mejor son de desprestigio, ¿no? Porque son las que están enchufadas en el sistema. Pero son gente que ha estado haciendo el esfuerzo también en el ámbito de la historia, de la antropología, de la sociología, de la cultura. O sea, este proceso nos ilustra como un pueblo que toma en sus manos el manejo de sus propios asuntos sin redentores, sin procesos inmanentes, fuera del propio pueblo, puede construir un gobierno horizontal que manda un desierto, puede dirigir sus destinos, puede hacer que huya el crimen organizado y que ahora, como lo vimos en el quinto aniversario, en el sexto aniversario, los niños andan caminando por ahí, ya no hay preocupaciones porque si los encuestran lo de que aquello y que lo demás allá, lo que existe en Cherán es un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y creo que un libro como este cumple con esas expectativas de fortalecer el proceso. No puede, la gente no puede dormirse en los laureles, eso también lo saben perfectamente bien los compañeros y compañeras que integran el Consejo. No puede uno descansar porque los enemigos de la autonomía, pues que son los capitalistas, que son las autoridades corruptas al servicio de este sistema, que son los tres niveles de gobierno que implican una asociación delictuosa con el crimen organizado. Todo esto que nosotros hemos estado aquí hablando a lo largo de todos estos años en esta misma sala, pues ellos conocen que no pueden dormirse bajo los laureles y creo que eso es también algo muy importante. No están en permanente análisis, permanente en una dinámica de fortalecer el sujeto autonómico y de estudiar y analizar cada día, cada año que pasa, cuáles son los retos para el siguiente año. Es un Consejo de Gobierno que realmente está preocupado de que de pronto pueda implosionar, como han implosionado otros procesos y por lo tanto es un Consejo responsable y me da muchísimo gusto tener aquí al camarada presidente porque creo que eso nos demuestra incluso que para la presentación de un libro como este tenemos a las máximas autoridades que se comprometen a un esfuerzo que tiene que ver con lo que sería la cultura, pero sin mayúsculas y sin elitismo, la cuestión de la intelectualidad al servicio de los procesos. Esa es la intelectualidad que necesitamos. No necesitamos letras libres o secuestradas, no necesitamos estos, y voy a decir el término, esos mamones en la cosa de negro, agarrando tonterías. Necesitamos intelectuales entregados a la causa del pueblo. Este es el tipo de intelectualidad que nosotros requerimos. No de gente entregada a cultivar prestigios y atenta a lo que es el cultillismo y el extractivismo académico. Esa es la intelectualidad que está forjando este proceso y por esto estoy muy orgulloso de estar aquí con mis compañeros para visitar este libro, que se lo recomiendo, por favor, cómprenlo, leadlo, y yo creo que va a ser un gran instrumento para la lucha de los pueblos por la liberación, por la emancipación contra el capitalismo. Gracias. En esta excelente participación del antropólogo Gilberto López y Livas, desde luego el proceso autónomo o el proceso de Scheran, pues es una guía, un paradigma, un ejemplo, en donde en esta temporada electoral nos puede indicar otro camino en que pueda estar celebrando cinco años de autonomía y en donde el gobierno manda lo decido. Bueno, le damos la palabra al compañero, el consejero presidente Pedro Chávez Salles. Adelante. Bien, pues, primero que nos saludamos a todos ustedes, igual, ya lo mencionabas, nos da gusto el poder compartir, el poder estar, o sea, así con todos ustedes, y lo digo de manera empática porque al igual que en la participación que hago en el libro como parte miembro del Consejo Mayor, pues siempre iniciamos nuestra participación dando el agradecimiento a todos que de alguna u otra manera, ya sea con su presencia o desde el apoyo desde sus lugares, pues han tendido su mano y han puesto su hombro para que este caminar, pues siga en esos principios, vemos por aquí varios compañeros, compañeras que han estado en la comunidad, yo creo que no nos dejarán mentir y si mentimos, pues también se va de la parte de la aclaración, por aquí vemos compañeros de emancipaciones, Erika, Lucero, que han estado, por aquí un compañero de María, compañeros de también PANI, bueno, varios compañeros que están, a los compañeros que han ido por ahí a estudiar la comunidad, ojalá que, pues así como nos ponemos allá, compañero Jaime, nos han visto luego analizar y analizar hasta de más en las asambleas, discutir y luego que cada semana nos tengan, como en el banquillo de los acusados en día de hoy, podamos, pues ahora sí, socializar algo de lo que, pues en este libro pudimos escribir, y para iniciar mi participación, yo creo que es necesario pensarnos en que este libro hace un año lo estábamos terminando, hoy ya pasamos los seis años, el sexto aniversario, y seguimos en esta larga, en este caminar largo de la lucha, de la resistencia, de levantamiento, dicen en la comunidad, sobre todo por la cuestión de, pues seguir nuestro proceso autonómico, y lo digo porque a casi tres años, a días, que nos hacen falta para cumplir tres años, que nos hacen falta los 43 de Ayotzinapa, a casi inicio de un proceso electoral, a cuestiones, pues ahora sí, muy preocupantes que vienen en este contexto, en el que nos vamos a entrar, en el que nos encontramos, si es necesario reflexionar en torno a cómo se ha venido caminando la libre determinación desde la comunidad, y cuál es el camino, o cuál es la ruta que nosotros, pues hemos venido trazando desde esa propia realidad. Primeramente, decirles, esto no surge como parte de una reflexión detrás de un escritorio o alrededor de una mesa tomando café, esto surge, lo digo del proceso de autonomía de Cherán, como parte de una necesidad y parte de una respuesta a una realidad cruel en la que nos encontrábamos, entonces, no es algo que se pensó para criticar o para cambiar algo, es algo que lo llevamos, que acudimos a ello por la necesidad, y por qué no decirlo, lo hemos manifestado en otros textos, pues ahora sí, por amor a la vida, perdimos el miedo a la muerte, y en esta frase lo consideramos así porque dentro de lo que nosotros consideramos o la participación que hacemos en este libro, el tema que nos toca abordar es los procesos de autonomía frente a la crisis civilizatoria, y la crisis civilizatoria la definimos o la embarcamos como esa parte de la que vivíamos nosotros hace seis años, no es que ahorita no tengamos problemas, no es que ahorita estemos exentos de problemas, pero sí pudimos afrontar una crisis civilizatoria llamada, crimen organizado, llamada, corrupción, llamada, pues ahora sí, injusticias, pero que se reflejaba en algo mucho más concreto que era la tabla criminal de nuestros bosques, asesinatos, desaparecidos, extorsiones, y bueno, toda una serie de hechos o toda una crisis generalizada que demostraban, o que siguen demostrando, porque no ha cambiado esta realidad en nuestro país, que esta crisis civilizatoria sigue, y sigue a causa de un sistema que nosotros decimos nos ha llevado a la depredación, nos ha llevado a la mercantilización, nos ha llevado a la pérdida del sentido humano, y sobre todo nos ha llevado a la falta de respeto a nuestra Madre Naturaleza, y a la Madre Naturaleza en el sentido más amplio como nosotros lo entendemos que es la parte del territorio, ¿no? Y entonces, en este sentido, lo que nosotros hicimos, vamos a hacer un pequeño paréntesis, aquel 15 de abril de 2011, fue levantarnos en un grito de ya basta, en un grito de decir ya no podemos más, con este ritmo que vamos, pues finalmente vamos a perder hasta la propia vila, ¿no?, reflejada en todo el territorio enmarca. Y ese 15 de abril de 2011, no es que ese momento haya surgido el coraje, el arcasmo y demás, sino que ese fue el momento en que, como dice, nosotros lo hemos dicho, la gota de rama, pues ahora sí el vaso, ¿no? Y quiénes son, o quiénes son las personas que se atreven a hacer frente a esto, ya lo decía el compañero Silberto, mujeres, jóvenes, que a un grito de hartazgo, se tocan las campanas, se tocan, se, se eleva los cohetes, y se da el grito de alerta para toda la comunidad, haciendo la demostración, como ya también lo decía, de una vez más, levantarnos como comunidad y revivir, reexistir en un proceso de comunalidad. Entonces, esto es lo que nosotros vivimos, esto es lo que nosotros dijimos, inicia todo este proceso de autonomía y haciendo esta dicotomía o haciendo esta parte de, pues ahora sí, respondiendo a lo que el tema, nos toca participar, los procesos de autonomía frente a la crisis civilizatoria, ¿con qué es lo que pudimos responder con un proceso de autonomía? Volver a nuestras raíces para poder enfrentar un enemigo. Y volver a nuestras raíces, lo digo en el sentido de que nosotros no inventamos nada nuevo, no fue algo que ideamos, sino solamente recuperamos una tornovisión, revivimos un modo de vida y finalmente trazamos toda una reconstitución de este modo de vida para anclarnos en una situación de poder responder a lo que estábamos viviendo. Entonces, ante eso, lo que nosotros hacemos es trazarnos esta ruta, decir, ante la comunidad entera, que nos tendríamos que quitar algunas vendas de los ojos. Y la primera venda era no más a los partidos políticos, no más a la policía, y no más a un ayuntamiento o a un esquema de gobierno vertical dentro de la comunidad. Y esto sonaba fácil, pero se tendría que delimitar a tres principios centrales, ¿no? La seguridad, la justicia, y la reconstitución del territorio. Y por eso, el título del libro de esa manera, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es desconocer a las autoridades, trazarnos una ruta en un modo de organización a través de una coordinación general, y decir, a partir de hoy, no más por estas tres vías, no más partidos políticos, no más policía estatal ni municipal, no más un ayuntamiento o un esquema de gobierno vertical. Y ante esto, lo que se hace, para no agarrar mucho nuestra participación, lo que se hace es, entonces, empezar a caminar esta ruta de la libre determinación. Es 2011, un año electoral, en el que teníamos con nosotros por fuerza decidir cómo nos íbamos a guiar en este sentido, y entonces, con anuencia de la asamblea, con anuencia y también con orientación de algunos compañeros que teníamos ya emociones de cómo trazar esta ruta, dijimos, vamos por la libre determinación, vamos por nuestros dulces y costumbres, vamos por nuestro sistema, por la reconstitución de nuestro sistema de vida. Y esta reconstitución del sistema de vida, lo enmarcábamos en los derechos que teníamos como pueblo originario. Y entonces, dijimos, a partir de hoy, lo que vamos a hacer es dar vida al artículo segundo, dar vida a los convenios internacionales, dar vida a los pactos también firmados a nivel nacional y retomar el camino que se venía dando desde el 92, en el 94, de manera ya más a la luz de nuestra nación, por la lucha de los derechos de los pueblos originarios. Y vaya, allí, y no es porque esté por aquí Erika, pero ahí es donde nos empieza la orientación y a dar la luz al colectivo de emancipaciones. Jóvenes, abogados, que nos dan la orientación y que yo lo digo cada vez que se puede, nosotros pensamos como algo utópico, algo que finalmente estaba dentro de los libros, estaba dentro del artículo segundo, muy bonito dentro del convenio 169, así como que muy poético, pero que en una realidad decíamos, esto no va a poder suceder, ¿por qué? Porque estábamos dándole, estábamos golpeando intereses muy grandes y que al final de cuentas lo que hicimos fue decir de manera contundente, vamos por esa vía, vamos a hacer vida a la libre determinación y es por eso que el libro a cinco años celebra o conmemora esa parte, cinco años de ese camino, cinco años de haber librado todo lo que estamos diciendo, no quitarnos tal vez todos los problemas, pero sí haber podido enfrentar una situación que tal vez a diferencia de otros contextos se tuvo el valor de poderlo afrontar y se tiene la respuesta de la comunidad de decir hoy podemos contar con seguridad, hoy podemos decir que si bien la justicia está dentro de nosotros y que otro elemento más, la reconstitución del territorio va, aunque sea lenta, aunque sea con trabas y demás, pero va caminando de manera productífera para la comunidad, esto lo pueden, por eso decimos si hay lo que estamos diciendo de manos, aquí están los compañeros que han acompañado la lucha, aquí están los compañeros también que han estado allá y que finalmente esto es lo que está sucediendo en Chegán, nada fácil, pero también decimos nada que hemos podido decir hasta el momento, nos arrepentimos de haber empezado o trazado esta parte del caminar en una lucha por la libre determinación, enseguida voy a hablar de manera general de la parte del libro para no nosotros así fallar a lo que nos invitaron el día de hoy y luego nos emocionamos con la parte en la que vivimos, el libro lo que recoge son lecturas, participaciones de manera colectiva por qué no decirlo gracias a por aquí de muchos días de plática con Beto que estuvimos diciendo cómo le vamos a hacer para el quinto aniversario vamos a invitar a gente de todas las latitudes que han echado la mano a Chegán y que puedan llegar y que ellos que lleguen podamos reflejarlo en un folletito que decía en ese momento vamos a hacer un folleto no decía vamos a hacer algo tan terminado como el día de hoy no y entonces trazamos las líneas o los ejes que se iban a estudiar o que se iban a trabajar vaya en el quinto aniversario fue tres días de intensas pues forros conversatorios y demás que se traducen en estos en estos temas que ya embarcó el compañero y pues también que ha apoyado siempre la lucha el doctor Gilberto López y Rivas primero autonomía frente a la crisis civilizatoria en esa es la que nos tocó participar y en esa es lo que enmarqué mi participación ahorita enseguida educación para la defensa del territorio y ahí se enmarca algunas participaciones de los compañeros que se hace en educación en la parte de nuestra comunidad porque ustedes y todos lo sabemos ante un sistema político económico tiene que responder un sistema educativo a esto no hemos podido dar otra respuesta pero también no hemos dejado de dar procesos comunitarios dentro de una educación tal vez no formal pero sí comunitaria que tal vez trasciende a lo que está dentro del currículum oficial y ahí participan los compañeros maestros de la comunidad participan otros compañeros con sus puntos de vista de cómo hacer que este proceso de autonomía pueda ser en respuesta o que pueda de manera consecuente dar un sistema o un proyecto de educación en este en este mismo margen participa y voy a hacer hincapié en una participación del compañero le él es la coordinadora fuimos compañeros yo también fui coordinador regional de la coordinadora soy egresado de Quiripetío y decimos tenemos que marcar esta parte del alto al epistemicidio un alto a la cuestión de forjarnos dentro de una educación occidental de una educación que más que educar deseduca o nos domestija tal vez y que entonces tenemos que hacer que se dé vida a la parte de los procesos educativos dentro de lo que son la vida cotidiana de Cherán y lo decimos ahí en este sentido porque a nosotros nos da demasiado gusto y al lado no sé hasta cuándo podría llegar esto porque también habría que ser realistas no es tan fácil la lucha y de repente se ve fácil de repente se ve que nos estamos peleando entre nosotros pero la pelea viene pues ahora sí titiretea desde arriba y lo decimos que nos da demasiado gusto cuando los niños de primaria los niños de la secundaria o jóvenes de la secundaria ya en el pensamiento en esta nueva concepción en esta nueva reeducación que se está dando ya no manejan un presidente municipal ya dicen los gays ya no dicen presidencia municipal ya dicen la casa comunal y entonces este nuevo modo de empezar a generar esquemas mentales y de formación de una de una colectividad pues entonces se está dando margen en la que aunque la escuela del maestro no le hable de eso finalmente la calle sí lo ve o lo ve dentro de un desfile el quinto aniversario el sexto con todo un conjunto de tradiciones que nosotros decimos pues es más que es pura pachanga no es el vivo reflejo de lo que se está viviendo en la comunidad aunque no lo quieran ver los demás y entonces en esta parte es a lo que enmarcamos este artículo donde nos habla del proyecto también de emancipación y de geopedagogías y un tercer eje mujeres y territorio tejiendo luchas aquí nos viene a la mente pues ahora sí el papel no que le hemos dado a la mujer que se ha venido reprendando a través de la lucha y que se ha venido reprendando en las calles y en cada uno de los espacios a través de la participación de las mujeres tal vez no es como nosotros quisiéramos o no porque luego también se va a pensar que la situación está muy fácil la mujer tampoco tiene pues ahora sí su papel dentro de la toma de decisiones es muy fácil pues la cuestión de nuestra propia cultura pero igual se viene caminando no es lo mismo 2010-2009 a lo que está sucediendo 2017 es otro otro esquema ya y aquí pues habla del Consejo de las Mujeres habla por ahí la compañera Vilma la compañera Alicia y bueno ellos nos hablan de cómo este proceso de que la mujer lejos de luchar por cuestiones que luego nada más se quedan en el discurso se quedan nada más en la queja se tiene que quedar o se tiene que llevar hasta los procesos de propia emancipación ¿no? enseguida despojo y guerra contra los pueblos pues yo creo que ya hablamos parte de esto aquí nos hablan claramente de cómo pues este sistema viene cada vez como nuestra clase gobernante ¿no? ya pareciera ser ahora con la renegociación del TLC y todo eso pareciera ser que pues llegan con su puestecito y llegan al mejor postor a vender a nuestra nación pues así también el despojo a los pueblos pues llega cada vez más cruel pero llega no gracias a una persona o algo gracias a un sistema que se ha enmarcado pues ahora sí en esta falta de respeto a la propia al propio territorio ¿no? y pues yo quisiera para no abundar mucho terminar diciendo este libro como decíamos hace un momento fue hace un año hace más de un año hoy se está dando la terminación de otro libro que es propiamente de la historia de Cherán el compañero Gilberto lo vuelvo a repetir nos ayudó con el pródugo se sigue trabajando en esta parte decirles como hace unos días nos tocó estar participando en un encuentro nacional de pueblos originarios pues Cherán no es un modelo Cherán no está exento de problemas pero también sí podemos decir si Cherán representa que sea la inspiración para atrevernos a luchar en contra de lo que estamos viendo mal porque tampoco se vale que la situación nada más se quede en la queja o en la parte de decir pues Cherán ya está fallando o Cherán tampoco hizo las cosas bien cuando la realidad es que si no hacemos una sola fuerza pues también no podemos no podemos seguir este este camino ¿no? y tiene que ser acompañado de todas las luchas que nos enmarcamos en contra pues ahora sí de este impiego neoliberal entonces pues solamente termino agradeciéndoles decir que el libro aunque se enmarque dentro de Cherán pues fue un proceso este de participación más de la gente que nos ha apoyado gente de Colombia incluso John Gilbert de Estados Unidos el grupo de Francia entonces son artículos que vienen pues ahora sí así como en términos concretos y con esto concluyo a poner una vez más el hombro para Cherán y a decir pues que no desmayemos no a pesar de todas las circunstancias y las cosas pues ahora sí difíciles que tenemos en la en la comunidad agradecemos la atención y pues ahora sí también el apoyo que siempre han brindado sobre todo pues ahora sí a los compañeros que nos conocemos y que sabemos que las cosas no son nada fáciles allá antes de terminar quisiera decir hace tres días estuvimos en San Felipe de los Herreros decirles San Felipe Pichátaro Santa Fe de la Laguna hoy también están ya con su resolutivo a favor de la libre determinación esta bolita de nieve va creciendo esto creo que va bien en Puebla estuvimos reunidos con la yucla de los libres también ya ganamos su proceso de libre determinación Oschuk Chiapas con todos los asesinatos con todo y la represión que tiene también ya la va librando y pues yo creo que la situación les decimos pues nos estamos metiendo pues ahora sí a darle contra Sansón a las patadas no pero pues finalmente también se tiene que que seguir este proceso que hemos empezado muchas gracias le damos las gracias a Pedro Chávez Sánchez por su escritura y claridad y la seguridad y la determinación de la lucha del pueblo de Cheraco y por ahí recordé alguna frase que se adjudica a Ernesto Che Guevara que señaló que la revolución es un proceso de amor o en ese sentido dice el compañero presidente consejero por amor a la vida perdimos el temor a la muerte y en ese sentido pues efectivamente un proceso revolucionario y la brillantesca que nos ha presentado que existen otros caminos respetamos la lucha de los pueblos desde luego pero nos están presentando otros caminos y que desde luego es una lucha de los pueblos originarios y que no se ha acabado desde hace 500 años hace 500 años inició esa lucha o más de 500 años y siguen dando la lucha y están dando el ejemplo que existen otros caminos bueno le da una palabra al compañero Alberto Colín para que tome el orden gracias gracias a los compañeros compañeras de Casa Lam que nos dieron la oportunidad de platicar un poquito aquí y a ustedes por estar acá al compañero Luis Berto y al consejo mayor que nos ha hablado pues de venir a dar una visita primero mandarles también un saludo de parte del consejo de jóvenes que tuvieron un viaje largo la semana pasada en Oaxaca y ya mucho para ellos venía hoy por si iban a recibir un regaño si no regresaban a sus labores y ya se habían pues pactadas entonces pues una disculpa iba a venir la compañera de Luis Berto que también participó en el libro pero no pudo en ese sentido participar acá yo les voy a optar opté por hoy platicar sobre un objetivo que prende en el libro desde mi perspectiva desde lo que hemos venido trabajando desde hace años y que no tiene que ver solo con conocer como se trabaja en un pencherán sino como esas reflexiones nos interpelan a otros y a otras entonces en ese sentido en la última parte hay una parte que dijimos palabras finales para pensarnos aquí y allá y es un texto de Raúl que se llama Raúl Simechi que se llama Comunidades urbanas rurales resistiendo al despo en ese texto Raúl plantea una vivencia de pues la resistencia del pueblo cajamarquino ante la minería y la resistencia de secosezola en Venezuela ¿no? entonces como se están evidenciando el proceso de autonomía en contextos distintos este trabajo que hace Raúl no cita textualmente algo que quiero plantear a continuación pero me parece que lo deja en el camino para que otros retomen y voy a tratar de aglutinar algunas ideas que brotan en el libro que ustedes ya cuando vean su lectura van a van a votar una es voy a tratar de conectarla con la segunda la primera es que un libro argumenta en un texto de Vilma de Vilma Meindra que dije en la NASA de Colombia un aspecto que tiene que ver con este artículo de Raúl y es en que las dicotomías hoy no nos sirven no nos sirven para las muchas y de que dicotomías hablan de dicotomías que tienen que ver con pensarnos distinto con pensarnos que ellos son nosotros y nosotros somos los mestizos sin cultura ni nada entonces ella dice que desde el poder hegemónico se reafirma de dicotomías que son la prolongación de las separaciones que nos han llevado a la confusión y fragmentación que vivimos hoy en los territorios ella plantea algunas dicotomías que tendríamos que problematizar y estar duro y duro contra ellas y respecto a sus contradicciones que van haciendo evidentes la primera es sobre lo que tiene que ver con resistencia y autonomía como si fueran dos cosas distintas como si uno hace resistencia pero no puede hacer autonomía y estas cosas son elementos que el sistema ha impulsado en realidad que no pueden ir juntas cuando desde el pueblo nazi nos han enseñado que se ha caminado bajo esta conjunción de elementos porque la una no puede ir sin la otra desde hoy otra tiene que ver con el barrio y lo rural esto es algo bastante fuerte en nuestras culturas tanto en las grandes ciudades como en las comunidades como Cherán y que aunque tenemos luchas y resistencias muy concretas de la escritura de los contextos el mismo plan de liberación de la madre tierra prevalece en muchas de ellas no me van a decir que por ejemplo la resistencia que están dando los compañeros y los pedregales no tienen conexión con los territorios fuera de la ciudad o sea cuando nosotros abrimos allá de aquí pues viene del pinaco o viene la gente que está resistiendo allá en el cerro eso es a lo que se refiere mismo entonces la liberalización urbano-rural consiste en mantener y existe en ella una separación fetichizada entre populadores de ámbitos creados por el capital para explotarlos más fácilmente al mantenernos separados otra dicotomía que ella plantea es el local global el campo y la ciudad ya vimos que son dos ámbitos reales y simultáneamente fetichizados en el sentido de que existen con la tensión que generan los proyectos de muerte y los procesos emancipatorios esto necesariamente significa una crítica radical en el sentido de denunciar insinuinarse y destruir estas hipotonías porque si hacemos una lucha en el terreno local y nos ponemos objetivos muy concretos muy chiquitos esto no quiere decir que no estamos apelando a una deconstrucción de este mundo buscar la justicia social más allá de lo que hacemos esa es la aspiración que algunos colectivos perseguimos y no es necesariamente una parte que queremos cambiar el mundo sino de que pues una parte de lo que estamos haciendo está contribuyendo a esa parte si no creo que no tendría sentido la otra es la palabra y la acción como si fueran también cosas distintas ella dice que el régimen dominante también ha usado esto para subordinarnos porque nos ha impuesto algo que ahora vemos mucho que es el tiempo ya no tenemos tiempo para la lucha ya no tenemos porque tenemos que estar trabajando en otros aspectos ¿no? para ganarnos un sustento y entonces cuando le doy el tiempo para la asamblea cuando le doy el tiempo para organizarnos como si fueran cosas distintas entonces eso es algo que también hay que trabajar y que el capital nos ha impuesto también en estos territorios sobre todo en la ciudad pero también en el Chegón lo hemos visto entonces ella dice ¿dónde trabajar más y menos tiempo y adelantarnos a las manecillas del reloj? es nuestra casa el reloj nuestra oportunidad para consumir y sobrevivir dentro de este sistema de desarrollo transnacional dice Vilma entonces me parece que esas son algunas me imagino que hay muchas más y en educación vemos muchísimas dicotomías la escuela está llena de dicotomías pero me parece que son categorías bueno dicotomías que también generan categorías sobre los sujetos y que sobre nosotros no los están marcando y que esas se potencian por las políticas públicas por los medios de comunicación etcétera y concretamente para señalarnos que usted es negro usted es indio usted es mestizo usted es asalariado usted es adulto mayor usted es joven ¿no? son unos procesos de sustentivación digamos que va construyendo el capital y el estado para posicionarnos en un lugar y que no nos podamos mover de ese lugar ¿no? entonces parece ser que ellos pueden hacer esta lucha porque son indios porque tienen una historia porque tienen una memoria pero nosotros ya no ya parece que estamos negados y a eso es a lo que nos impulsa el libro ¿cómo nos interpela una lucha? sí a nosotros que tratamos de hacer algo en otros contextos y eso lo quiero concatenar con la otra idea Silvia Rivera Kusikanki hace poquito escribió una pequeña sobre lo que ella llamaba encontrar al indio que tenemos dentro ¿no? y ella decía que el indio no es una categoría étnica sino tiene que ser una categoría de lucha que hoy podemos utilizar pero esto lo hizo porque el movimiento indígena hoy en la vía de Ayala o sea ha impulsado otros procesos donde los pueblos originales los pueblos indios han impulsado grandes justamente reflexión epistemologías otras que han emanado y que nos han hecho pensar justo sobre estas categorías que están impuestas sobre nosotros y cómo entonces le hacemos para pensarnos en relación con nosotros pero y no es una idea nueva es lo que me fui a encontrar pues don Luis Villoro don Luis el zapatista en la última parte de este librito que se llama grandes momentos del indigenismo en México ya hablaba esto ya estaba diciendo que habría que pensar al otro y romper esa dicotomía si bien el otro también somos nosotros los desnotados de la tierra entonces me parece entonces me parece que habría que retomar elementos de ahí y que también luego me lo volví a encontrar en los setentas en este librito que se llama Tierra o Muerte de Hugo Blanco que Hugo Blanco también viene a participar en nuestro libro ¿no? y entonces Hugo Blanco dice aquí muy breve aquí dice en este libro el indio es una nacionalidad oprimida por eso pero la reivindicación de los indios de la nacionalidad oprimida es un ingrediente fundamental para la lucha por eso nosotros siempre hemos hablado en quechua a lo largo de la lucha siempre hemos exaltado todo lo indio era otro tiempo ¿no? de las lucha campesinas en el Perú cuando se hablaba sobre el control de las masas ¿no? para impulsar por eso revolucionarios y eso lo entendemos que lo escribió en ese contexto pero ya también el que pues Hugo que es un clave ejemplo de esto que les estoy hablando Hugo nació de una familia de clase media su papá era abogado defendía pueblos campesinos en el Jusco y luego él fue poco a poco aprendiendo de los pueblos hasta que aprendió su lengua y se fue a organizar con ellos allá dejando atrás un sindicato de trabajadores de embajadores de la carga en la Argentina entonces ahí fue y encontró y ahí encontró el vínculo ¿no? de la importancia de los pueblos indígenas a pesar de que él en principio no se representaba como uno más y bueno ahora traigo otra idea que es de Manuel Manuel Rosentán es un compañero colombiano que también va a escribir aquí y que va a abonar mucho de esto y lo platicó incluso en el 2014 allá con las y los zapatistas en Chiapas y él decía que indio es en primer lugar el arraigo al territorio a la Pachamama indio es luchar por la liberación de la madre tierra la madre encadenada torturada violada envenenada y muriendo en los tentáculos codiciosos de la ira en estos territorios que solo lo indio nombra indio es el cuidarnos el ser en comunidad el pensar y debatir para decidir indio es la memoria por delante la experiencia mostrando el camino nosotros y nosotras el aire arrogante en el que flota todo borramos la memoria en la competencia y los acontecimientos en la dependencia y el despojo entonces él propone que nos indianicemos ¿y cómo se hace eso? pues por un proceso de descolarización de quitarnos de la mente esas ideas que nos han vendido desde la escuela porque yo aseguro que no sé yo creo que el 99% somos escolarizados aquí ¿no? y que es uno de los elementos más importantes para meternos este sistema en la cabeza y que entonces hay que buscar lo indio ¿no? hace un tiempo escribía sobre cómo ahora el movimiento nos está interpelando de una forma que nos dice pues hay que organizarnos compas ¿cómo lo hacemos? y pues uno dice no pues hay que hacer una campaña para apoyar y yo digo pero si nosotros también nos está llevando entonces ¿por qué vamos a apoyar a un pueblo indígena cuando yo también esté sufriendo la opresión? mejor sonaría pues vamos a organizarnos y ver cómo le hacemos entonces me parece que ese es uno de los elementos importantes que tendríamos que ir reflexionando no es ahorita no es mañana no es el año que entra es un proceso de yo digo de toda la vida ¿no? y de cómo vamos a ir tejéndonos a partir de esa descolocación del pensamiento y de las rebeldías para confrontar esta guerra que se nos viene encima y por último Raúl nos recomienda algunas cosas Raúl si lo he hecho no en este texto en otro texto entonces él dice cuatro cosas lo primero comprender con la piel los dolores de los otros y las otras cómo hacemos nuestros los dolores y para hacerlos colectivos lo segundo acompañar un proceso sin dirigirlo dice Raúl eso se hará mucho y eso es algo que habría que repensar lo tercero regocijarnos por ser aceptado como uno y una más eso es algo que nos va a costar mucho el trabajo lo he visto constantemente y es algo que hay que trabajar mucho y lo cuarto dice decir lo que pensamos cuando nos rompidan y guardar silencio el resto del tiempo creo que esas son las políticas de la ética y de la humildad que hoy tenemos pues por delante para reflexionar para aceptar podemos estar o no de acuerdo pero es una opción para pensar porque de lo contrario nuestra revolución nuestra práctica emancipatoria estaría condenada a revolucir el colonialismo y el creacismo creo que esos son algunos elementos que yo percibo a partir de la lectura de este libro y que quiero poner a discusión pues lo que es una interpelación muy personal respecto a lo que hoy tenemos que jugar ante el movimiento indígena que hoy nos está desafiando entonces creo que como estos temas habrá muchos más y yo solo quería abonar con este granito muchas gracias pues muchas gracias Alberto Colín desde luego y su mensaje en esta dicotomía me hizo pensar por ejemplo de que decimos a los jóvenes les toca la lucha ellos ya tienen que tener el orden al bar no es a todos esa es la dicotomía de que los jóvenes por ser jóvenes son los que deben ya encarpezar la lucha independientemente de las generaciones efectivamente debe ser la lucha de todos hasta el último aliento sean viejos o sean jóvenes muchas gracias por esta dicotomía que no puede uno hacerse para atrás independientemente de la edad que tenga bueno pasamos a las preguntas si tienen alguna pregunta desde luego les decimos adelante acérquense que sea una reflexión muy pequeña sí acá por favor y la pregunta el disco de casa que es el único este lugar en que se les da la palabra directa que corre el disco se hacen participaciones entonces yo les pido por favor que sean concretas y que como dijeron los panelistas la cuestión está acá en el proceso bueno ¿cómo surgió? Carlos Eder lo escribe ¿cómo surgió? dice aquí ¿no han tenido presiones del gobierno dictatorial? ¿creen que se pueda extender? ¿creen que pueda ser a nivel país? yo les cuento la malona de gobernantes mexicanos y así digo como que no es nuevo lo de Cherán ya nuestros mayas y aztecas se gobernaban a través de grandes consejos de ancianos quizá eran más demócratas referente a la presencia de la educación y de que permanecer ese sistema en Cherán yo diría aquí pedir asesoría a otras experiencias ¿sí? ahora pongo aquí los partidos políticos no cumplen con la sociedad actual son refugio de mafias y de cascas los partidos políticos son herencia europea la misma palabra lo dice de parte ¿sí? se han dado se dice que todo dictado todo sistema de vida se inicia crece y muere pues buenas tardes a los de la mesa pues una pregunta a partir de de haber visto una película me trajo bueno me trajo a la memoria esta película todo lo que ustedes tres comentaron ustedes cuatro comentaron sobre Cherán es una película que pasaron a casa en la en la Cineteca Nacional se llama Mañana y trata sobre el presente que debe ser mañana si este planeta tierra tiene el futuro entonces habla de cinco o seis aspectos de comunidades que ya se están produciendo por ejemplo economías locales fuertes frente al capitalismo moneda local frente a una moneda nacional y al euro por ejemplo en el caso de comunidades en Europa y transporte ecológico y muchas cosas que tienen que ver con lo ecológico bueno la pregunta es si la vieron y si no la vieron se las recomiendo especialmente porque pues tiene ideas que corresponden a una a una comunidad que busque empujar lo local frente a lo global en diversos aspectos también en la cuestión moneda en la que quiero decir en la cuestión gobierno prefirieron este elegir autoridades por vía del sorteo que por vía de las elecciones y han logrado avances importantes con esta formulación bueno pues muchas gracias bueno primero para Alberto felicitaciones hay otro libro de Eutino que se llama el otro también interesante el otro de Eutino bueno yo quiero comentar ahora con la candidatura de Maritú unos compañeros de la secta dicen pues hay que apoyar apoyar desde aquí desde la ciudad otros dicen pues si hay que popular y ahora en el 2018 17 ahorita estamos diciendo pues hay que estar dentro del programa del Consejo de la de Gobierno somos urbanos y entonces superar esa falsa dicotomía porque el Consejo dice no pues los izquierdistas son verticalistas nosotros somos horizontalistas y precisamente creo que el 5G está allí pues si la claridad es una montaña y abajo está el horizontalismo en un pantano pues hay que pasar por el risco por la veredita que está allí a la mitad ¿no? para superar esa falsa dicotomía entre los verticales y los horizontales porque si no pues ahora ya tenemos la segunda oportunidad otra campaña y pues ya no hay que perder esta segunda oportunidad compañeros entonces no no estamos cada uno en su marcho la lecedad y se nos pasa esta oportunidad de 2018 con Marichuy y la historia nos da muchas oportunidades antes que nada agradecerles que vengan a socializar esta experiencia porque creo que aquí en la Ciudad de México nos hace falta mucho para auxilio el pensamiento y la acción a los que hemos trabajado muchos años en organizaciones de la sociedad civil que no vemos como rutas claras hacia donde puede el futuro proveernos de un calmo interesante en la ciudad mi pregunta es si han pensado cuál es el siguiente paso si hay algo organizado previsto una estructura no sé algo como más programático yo hace poco fui fui a asesorar en Tancita están organizando una comunidad terapéutica para la atención de las acciones y un programa de la intervención entonces fue muy interesante porque partieron de una idea muy básica abrir un anexo para encerrar a los vendedores de marihuana y a los consumidores entonces pero nos sentamos a discutir el tema fuimos produciendo ideas y terminamos con un modelo de atención que me parece es de vanguardia ya después de haber revisado muchos años esta temática y se va a abrir una comunidad terapéutica en un par de semanas que es un buen modelo es participativo y tiene que ver con los mismos procesos comunitarios entonces creo que esa pequeña experiencia de unos meses en Tancita me hizo pensar también en Cherami cuáles serían esos pasos para cuidar los procesos internos de Cherami pero también a la vez poder recibir ideas propuestas de organizaciones externas que puedan proveer de ciertos elementos que no están presentes en Cherami sin poner fiel su proceso interno y por supuesto tratar de construir aparte del tejido social propio de Cherami este tejido hacia afuera que puede ser todas las organizaciones de la sociedad civil que tienen un chorro de años trabajando en diversos temas y que pueden ser así como un tablero de biblioteca de ciertas especialidades que estoy seguro estarían muy difíciles a contribuir y participar en el proceso muchas gracias el último compañero Manuel Abundes Manuel Abundes del Instituto Policímico de Nación y Amales por su atención miren quiero hacer un completo comentario sobre los índios no me gusta nada decir la palabra porque mi papá estudió en el seminario de Morelia y dice que un descendiente de Vasco es el padre de Ibarroga que no era que era el padre no te conoce le dijo una vez indio y el rapaz no voy a dar el empleo y lo andaba queriendo con un navajazo de escutarse ¿no? pero bueno cuando el doctor que la conocía muy bien lo que llevaba a estudiar en el seminario muere y le dice ¿qué pasó? ¿por qué estás tan arrojado? dijo indio señoría dijo indio no te enojes le dijo cuando te venga indio olvide porque no sé ya sea con esa frase o esa idea de que Corón se equivocó él llegó a la línea y a partir de entonces pues se nos dice indios entonces ¿se acuerdan que Corón se equivocó? no le hicieron entonces el problema es ah sí pero ¿por qué son los indios? porque ¿qué gobernantes más famosos los niños más más buenos que los indios como Morelos y como Juárez le digo en ese momento a mi papá ya se renó y bueno pero me diga no vas a ir Juárez no vas a ir Morelos etcétera ¿no? y no sé porque en Yucatán a los que no somos yucas nos dicen huaches y los huaches es sinónimo de tonto y malo que en este caso los indios también es la idea ¿no? de que es indio es tonto y malo entonces este acaba de morir en Páscuaro yo soy de Páscuaro y resulta que el florista que estaba no sé si habrán ya hace dos meses murió Enrique Soto González y a él en vida le pude decir muy joven que murió no sé que le pasaría Enrique pero él en vida siempre escribió varios libros fue toro prologista de libros de libros de doctor de Páscuaro a través de la protesta y escribió un libro también y entonces habla nuestra gente dice me gusta mucho esta idea y es que usted habla de que nuestra gente dice Don Vasco de Quiroga o Vasco de Quiroga vino a a Michoacán a ayudar a nuestra gente él le hacía que no es cierto que él llegó a establecer algunos oficios o valles por ejemplo de Santa Clara de Cobre y dice ya estaba antes que él llegara ya se trabajaba el cobre unos días de Iguarán y de otros de pueblos de Michoacán entonces él vino a ayudar a nuestra gente ¿cuál es? dijo eso digo la verdad de mi compañera y mi amigo que traeció Enrique González Opa y además les agradezco especialmente muy bien bueno en el mismo orden que aparecieron por favor le pido que tomen la palabra al doctor Alberto López bueno está yo preguntado a ver cuántos ejemplares del libro hay 20 ejemplares del libro yo creo que se está pensando en hacer una edición más amplia ahorita trajeron esto se menciona aquí por varias de las intervenciones incluso desde la desde la propia mesa pues lo que ha sido la iniciativa del Congreso Nacional Indígena pues no era el momento mismo de la presentación hablar sobre ello pero ya que se tocó yo quiero decirles que hemos estado participando en las pues esas redondas participaciones talleres etcétera ya en varios estados de la república en varias reuniones aquí mismo en la Ciudad de México sobre sobre este proceso que se abrió con la propuesta que se hace la integración del Consejo Nacional Indígena hay 93 regiones que el Consejo está buscando que se nombren concejales y pues es muy importante tendríamos alrededor de 200 concejales o consejeros como quieran ustedes llamarles de tal manera que pues está abierto el día de hoy se formalizó la formación de la asociación civil es hora de la liberación de los pueblos de la como se llama Alicia el es hora del florecimiento de los pueblos se formalizó el día de hoy y y se se va a hacer pues lo que se había anunciado desde el inicio evidentemente que está habiendo todas estas reuniones en los estados donde la la gente como dice aquí es interpelada porque no se trata de un movimiento de los indígenas y sólo para los indígenas es un movimiento que nos interpela a todos y a todas entonces bueno clarificar que la cosa va marchando que está habiendo estos encuentros que los hay en las universidades que los hay en los barrios que los hay en muchos espacios de debate de discusión y que pues está en marcha este proceso que no es sólo para el 2018 que es un proceso de larga duración y que es un proceso para cambiar las condiciones de este país la realidad que estamos viviendo yo solamente para no dar demasiado perdón algunas de las preguntas que nos hacen sobre todo qué sigue para la parte de la organización de Cherán, yo lo voy a decir de manera muy concreta, ahorita nos hemos entrado en la parte de seguir en la resistencia y dentro de esta resistencia lo que nosotros nos hemos trazado ya desde hace algunos años es seguir en la parte de, si no orientar mínimamente si poder ser acompañante de los demás procesos de las comunidades, ya lo dijimos, nos reunimos en la comunidad de San Felipe de los Cerreros y tenemos que ir caminando bajo las comunidades que se vayan animando o decidiendo el caminar a la libre determinación. Nosotros lo decimos con mucho gusto también, hay dos decenas de comunidades por ahí que también ya están dentro de la inquietud de poder hacerlo. Sabemos que los partidos políticos cada vez diseñan nuevas estrategias para poder cooptar inquietudes de estas. Sin embargo, también lo decimos, hay comunidades que ahora sí sienten más fuerte la problemática y la salida que tienen es la parte de esto que se está caminando en Cherán. Entonces eso es lo que nosotros hemos determinado seguir en este proceso de decir tajantemente no más a los partidos políticos, no más a la parte de los ayuntamientos convencionales y decirles, por aquí voy a atribuir cosas que tal vez no y con el permiso de la compañera Erika, tenemos una iniciativa en el Senado en el 115 para el reconocimiento de los municipios indígenas. Tenemos ya en camino dos juicios o procesos para la modificación de la ley orgánica municipal. La constitución lo establece, los pactos internacionales lo establecen, que hay el derecho y la facultad de nosotros está en la libre determinación, pero los congresos locales pareciera ser que están durmiendo los laureles no armonizan la parte de las leyes y la ley orgánica municipal no ha sufrido modificación en cuanto a decir, no solamente en México ya existe el ayuntamiento, ya también existe la parte de procesos de modos de vida propios de las comunidades. Entonces, sobre eso vamos y sobre la cuestión de seguir, ahora sí ha sido más grande la parte de los pueblos en la libre determinación. Yo creo que ese es nuestro trazo que llevamos, con toda honestidad y sinceridad también, este caminar no es fácil, pero también decimos si Cherán lo pudo hacer y si Cherán le ponen los brazos y la zangadilla o hacen que quiera tropezar, pues ya también estamos ahora sí como delirio dentro del blanco, se están floreciendo miles o cientos de luchas dentro de nuestro territorio nacional y creemos que con esto es con lo que estamos nosotros por respaldarnos y abrigarnos en el sentido de poder seguir resistiendo en esta lucha de la libre determinación. Yo creo que es lo que podemos comentar, por lo demás pues solamente agradecerles nuevamente ya lo decían en base a la cuestión del libro, lo dijeron muy rápido y la verdad también tuvimos que salir hace unos momentos de Cherán, pudimos cargar una mochilita con algunos libros nada más y pues si hay modo, pues vamos a traernos nosotros por aquí a otros compañeros para que ellos ya lo puedan, ahora sí nos ayuden a distribuirlo con ustedes, pero ahorita la disculpa también, ya sabemos que ya no tenemos libros al parecer, estamos con toda la intención de poder, no va a ser tenerlos a disposición de ustedes en fechas posteriores, seguido por aquí andamos dentro de la ciudad de México y traemos otra, otra, este, otro paquetito del libro, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el libro fue de 500 ejemplares, ahorita traemos los secudos cargar en la mochila, pero tenemos... envíos a toda la república directamente con ellos en la página de facebook de consejo mayor de cheral ahí tu puedes escribir un inbox y pues decirle soy de Guadalajara, soy de no se que quiero 3 libros y ya solamente son 50 pesos mas del envío pero practicamente ellos los estan dando a todos lados ya han mandado al norte igual también en otros países nada mas que esta medio complicado del paypal y bueno es toda una logística pero también se va a poder entonces ustedes pueden escribir ahí y el libro les va a llegar sin problemas el otro aviso es que el día 3 de octubre tenemos una presentación también del libro en facultad de ciencias políticas es una presentación que nos ayudó a organizar Marga Armillán y allá estará ella junto con ahora si las compañeras del consejo de jóvenes y algunas maestras también de la comunidad y por allá también andaremos el 3 de octubre a las a las 11 de octubre es en la en auditorio no recuerdo pero si es en ciencias políticas la asociación y desde la todo lo que tenga que ver con eso del libro es en la página del consejo mayor ahí se estará publicando la las fechas ellos van a ser otras en Morelia bueno ya tuvieron una en Morelia van a ser otra en Zamora hay algunas pretensiones de ir a Guadalajara pero aquí en el DF si lo cuentes como lo que teníamos más o menos cerca pues planeamos esta y esta del 3 de octubre que va a ser allá en la facultad de ciencias políticas a las 12 de la mañana opinión compañero de la pregunta opinión acerca de los izquierdistas del llamado centralismo democrático tienen remedios en el subvertiscalismo que el consejo de la subvertiscalía no pues la es que si no por las etiquetas no por las etiquetas pero pero a lo que yo quería tirarle y fue muy suavecito el mensaje muy en voz vaca para ver si cachaban una bola pero era era el tema del racismo era que pues esto que nos está haciendo que optamos y que llevemos al más fondo callejón de nuestro decerro indio es el racismo y hoy es el momento para que los pueblos nos están enseñando que es una vía en la cual podemos responder y creo que es momento de sacar ese bagaje que tanto está oprimido allá adentro entonces pues no sé por eso digo que eso nos va a llevar a un proceso de preguntarnos quiénes somos si en verdad somos lo que nos quiere que seamos el sistema o somos otra cosa entonces creo que es importante abordar hoy el tema del racismo porque la la vocería y todo este movimiento que se está formando y no de hace apenas un año sino de hace más de 20 años en muchos lugares del país entonces creo que nos están haciendo ese llamado y creo que es momento para pensarlo por lo menos bueno muchísimas gracias a todos y a las compañeras y a las gracias de ustedes y a las gracias de ustedes y a las gracias